bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día estamos trabajando en este motor y necesito saber la condición interior del motor vamos a probar que el árbol de levas esté bueno hay una manera de cómo probar y saber si el árbol de levas está bueno ya que es una parte que falla mucho en este tipo de motores de jardinería especialmente en los bricks en extracto primeramente ya yo a que quite la bujía y después quite la tapa la tapa por favor de las válvulas a la izquierda hasta aquí quito la bujía ya ahora ya le voy a pedir le voy a pedir que quite la tapa de las válvulas por favor que es fundado 3 octavos también el 10 métrico va a trabajar ahí pero de preferencia es hoy si tienes un 3 octavos es 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 mejor ok aquí llegamos a las válvulas ok déjame sentarme ya eso para explicarles aquí a ellos voy a tratar de explicarles a ellos mejor cómo probar el árbol de levas ok déjeme deje acercar la cámara es lo más grande ok perfecto ok oye aquí tenemos la válvula de escape y tenemos la válvula de toma es usualmente en la válvula de toma donde se hace sentir si tu descompresador está trabajando el descompresador va en el árbol de levas una vez que se quebra el descompresador el árbol de levas deja de hacer su trabajo y no va a prender el motor y no va a prender el motor y se tiene que reemplazar no solamente el descompresador pero la parte que va en el árbol en el árbol vamos a darle vuelta le da vuelta lentamente por favor hay ahí al motor no 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 para la derecha si así la guay por para la derecha ok déle 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 vuelta ok otra vez otra vez déle vuelta ok déle vuelta otra vez quiero sentir algo debe hacer un clic aquí en la válvula de toma un golpecito déle yachua ok ahí está se fija se fija este debe de hacer algo como un brinquito como un brinquito cuando la válvula regresa el resorte regresa todo por arriba debe haber como un brinquito y un pequeño clic y no lo está haciendo déle otra vez yach fíjense fíjense tele tele ahí está no lo está haciendo entonces ahí ahí comprobamos que tenemos un un este motor no quiere arrancar porque tiene un árbol de levas malo Vamos a desarmar el motor y lo van a ver ustedes en la parte número 2 Pero así es como se prueba si el árbol de levas está bueno o está malo Cuando estamos moviendo el motor hacia la derecha No estamos viendo, nos debemos enfocar en la válvula de toma, no en la de escape Y cuando regresa para arriba debe dar un pequeño brinquito y un clic Tú lo puedes sentir poniendo tu dedo ahí Y si no lo hace el brinquito ese y un pequeño ruidito metálico Quiere decir que tu descompresador no está trabajando Así es como se prueba si el árbol de levas está bueno o está malo Nos vemos en la parte número 2 Ahora aquí Joshua va a quitar el motor Lo va a sacar para afuera y lo vamos a poner allí enfrente donde tenemos el otro motor Y le vamos a poner un cigüeñal 9, perdón, un árbol de levas nuevecito Así que acuérdate que la palabra de Dios dice en Juan 10, 10 Yo he venido para que tengas vida en abundancia Hechos 4, 13, 4, 12 dice No hay otro nombre dado a los hombres por el cual seas salvo Más que el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesucristo te ama Nos vemos en el siguiente video Suscríbete, haz comentarios y apóyame con los me gustas Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!